Todo lo que haces a libertad, 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 pero eres el primero que no te atreverías, porque tendrías consecuencias legales muy graves de hacer, de llevar a cabo esa libertad de expresión, por ejemplo, con su majestad el rey. No puedes tú, desde tu posición como estudiante de política soberana, establecer los límites de lo que tú crees, la libertad para todos, y si no, hazlo tú, hazlo tú y lo comprobamos bajo notario. Hazme un cuadro del rey actual, desnudo, lo pones en medio de una plaza. No, no es lo mismo. No, 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 no es lo mismo, ya hablamos de mi cara. Bueno, pero tú ya estás metiendo límites a esa supuesta libertad de expresión, no te das cuenta que eres tú mismo el que te estás contradiciendo. Corea del Norte es conocida por ser en la actualidad uno de los países más herméticos del mundo. A ojos de muchos, se trata de una auténtica dictadura en pleno siglo XXI. Sin embargo, ellos mismos se autodefinen como una república popular democrática. En su propia constitución aparecen representados varios derechos fundamentales y libertades públicas al más puro estilo de las democracias occidentales. Sin embargo, ¿hasta qué punto son reales y efectivos estos derechos? ¿Permite su ideología socialista criticar y confrontar los valores del régimen? ¿Está permitida la libertad de expresión o la libertad de creencia religiosa? Pues bien, de todos estos temas y muchísimos más, hablaremos con su delegado especial, Alejandro Cao de Venós, un tarraconense que desde muy joven empecé a interesarse por estas ideas comunistas y socialistas. Así que, sin más dilación, doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100.0 y hoy tenemos a Alejandro Cao de Venós. Alejandro Cao de Venós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Alejandro. Un placer mío por mi parte también que estés en Minuto 100.0. Muchas gracias por venir a colaborar. Y bueno, Alejandro, la primera pregunta siempre la utilizo un poco para que el invitado se presente, nos diga quién es y a quién se dedica. Así que, en tu caso, me resulta especialmente curioso y creo que hay ganas de que respondas a esta pregunta. Así que, Alejandro, todo tuyo. Mi nombre es Alejandro Cao de Venós, soy de Tarragona y llevo más de la mitad de mi vida desarrollando las relaciones con la República Popular Democrática de Corea. Más conocida como Corea del Norte. Ya desde muy joven me interesaba ese país y hasta fecha de hoy soy presidente de la Asociación de Amistad con Corea, también su fundador y delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, que es básicamente el ministerio encargado de las relaciones culturales, deportivas, científicas con otros países del mundo. Muy bien, pues después de esta introducción vamos a pasar un poco a los bloques que yo tenía pensado tocar en esta entrevista. Y para abrir un poco la entrevista, yo creo que Corea, fuera de la parte coreana, es decir, en Occidente, se concibe como una dictadura, como un estado especialmente totalitario, autocrático, muy cerrado al resto del mundo. ¿Tú podrías decir que Corea del Norte no es una dictadura? Bueno, puedo decirlo y además es demostrable. Simplemente hay que leer su constitución y saber cómo funciona el país. Lo que no puede hacer una persona es hablar desde el puro desconocimiento. En muchos casos también es culpa del sensacionalismo, ¿no? Sensacionalismo y demonización contra un país que sigue un sistema socialista. La República Popular Democrática de Corea tiene actualmente más de 600 diputados. El doble de España, a pesar de tener la mitad de población. Hay un diputado por cada circunscripción electoral que es electo cada cinco años. Y es la Asamblea Popular Suprema, el parlamento del país, el máximo órgano, que es el que adopta, deroga las leyes y el que vota, en cualquier caso, también al líder de la nación. Por lo tanto, desde un punto de vista técnico y desde el punto de vista real, la República no es una dictadura y, como su nombre indica, es una democracia. Que nosotros consideramos democracia como el poder popular, no la oligarquía, que es como se considera en Occidente, a esa mal llamada democracia, en la que el pueblo realmente tiene el control de su destino y no las grandes empresas ni grandes medios de comunicación, que son los que manipulan a su antojo a la opinión pública. Bueno, pues me alegra que digas esto, Alejandro, porque precisamente para prepararme esta entrevista, yo sí me leí la Constitución coreana. Me parece muy interesante, creo que hay cosas que son curiosas, que es interesante de leer, hay cosas que no me esperaba encontrar en la Constitución. Y precisamente por alguna de ellas te quiero preguntar. ¿Has introducido ya ese órgano legislativo, ese parlamento que tenéis, que es la Asamblea Popular Suprema? Y además has mencionado el hecho de que está compuesta por 687 escaños. Si no recuerdo mal, lo que me extraña es que todos esos escaños los ocupa un mismo Frente Democrático. Para quien no lo sepa, un frente es la agrupación de varios partidos políticos, de varias fuerzas, que normalmente suelen compartir ciertas ideologías y por eso de manera afín se organizan en un frente. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de poder votar si solo se puede votar a partidos que pertenecen a un mismo frente? No es exclusivamente a un único frente. De hecho, hay incluso miembros de la Chongryon, que es la Asociación de Coreanos Residentes en Japón, no es un partido político. Y la Cruz Roja, que yo sepa, tampoco es un partido político, que también está representada. Además, cualquier ciudadano puede, a partir de la mayoría de edad, puede presentarse a esas elecciones sin necesidad de estar afiliado a un partido político en concreto. Si bien hay tres partidos principales, que son el Partido del Trabajo de Corea, el Socialdemócrata y el Chondoísta de Carácter Religioso, que forman ese frente común, no hay una obligación en pertenecer a un partido concreto siempre que uno consiga auparse la candidatura a base de las firmas personales de la población. O sea, realmente el poder popular se basa en convencer a tus vecinos y conciudadanos en que eres el mejor representante y para ello consigues sus firmas con su documento de identidad. Y el que más tiene es el que aparece en las listas. Así que esa es nuestra consideración. No todos los participantes en el Parlamento, en este caso, ni tienen una misma forma de pensar o de ver, como se ha demostrado en tantos países socialistas del mundo, que en muchos casos han revertido totalmente su sistema económico y social, como podría ser la República Popular China, no fue su movimiento en la Unión Soviética, o muchos otros países del este que funcionaban de similar manera con su Parlamento y sus diputados electos popularmente. Uno de los rasgos característicos de una democracia, que de hecho aquí en España está reconocido, es el derecho a la asociación. Y de hecho el derecho a la asociación también implica la formación de partidos políticos. Los ciudadanos se pueden agrupar libremente en partidos políticos, que son una especie de asociación un poco extraña, con ciertas peculiaridades que están desarrolladas en otra ley orgánica, pero en cualquier caso existe esa posibilidad. ¿En Corea del Norte se pueden crear nuevos partidos políticos? No es posible crear nuevos partidos, tienes que o integrarte a un existente, como digo, o presentarte de forma individual, con tu opinión política, pero por otra parte la supuesta democracia occidental, como las españolas, a pesar de que la ley indica una cosa, la realidad es muy diferente. Tanto a la hora de poder conformarse en unas elecciones, porque necesitas de un poder, tanto económico como en números, para poder presentarte en unas elecciones. Y luego existe, como no, lo más importante dentro de unas elecciones, que es la propaganda. El tener la capacidad de presentarte en medios de comunicación, o que medios de comunicación te permitan, que la gente te conozca, para que te puedan votar. Porque mi vecino, a lo mejor, podría ser el mejor futuro presidente para España, pero si solo le conocemos nosotros, obviamente no va a conseguir votos para convertirse o acceder al poder. Es toda una farsa absoluta, la supuesta democracia occidental, basada únicamente en el dinero. Porque si yo soy, en cambio, una persona incompetente a nivel político, pero tengo gran cantidad de empresarios o de capital apoyándome, puede aparecer cada día, en cada minuto, en los medios de comunicación. Y, por lo tanto, eso me hará de forma invariable conseguir votos independientemente de mi capacidad política. Pero yo creo, permíteme, Alejandro, que discrepe, yo creo que realmente este discurso es más aceptado hace 10 años que ahora, porque ahora mismo con las redes sociales lo que hay es una democratización del poder. Es decir, todo el mundo puede acceder y abrirse un canal de YouTube. Totalmente falso. Totalmente falso, y lo puedo demostrar ante notario en cualquier momento. Para empezar, Facebook, mis cuentas de Facebook han sido censuradas, mis cuentas de YouTube han sido censuradas. Todo al final depende de esos medios que están controlados, en muchos casos, por unas empresas que también tienen una línea política que adoptarán la decisión de o publicitar tu entrevista, si les interesa, para su sistema, o mantenerla al margen o arrinconada, como será esta misma entrevista que tenemos nosotros ahora mismo, que, por supuesto, nunca será publicada por A3 Media o por Telecinco. Pero, por ejemplo, lo que te lo contaba, te lo decía por un caso muy particular, que es el caso de Roberto Vaquero, que ha conseguido muchísima representación. Creo que llegaron a 45.000 votos que para ser la primera vez que se presentan las elecciones es bastante respetable y todo lo han hecho precisamente desde las redes sociales. Es decir, no han tenido ningún contacto con los medios de televisión y no han salido en A3 Media ni en las grandes productoras de nuestro país. Sí han salido, perdona, pero sí han salido, lo que pasa que no por las mejores razones y no para presentar su programa, no como invitados, como partidos políticos, sino por los follones que ha montado no solo Roberto Vaquero y su tema con la prisión o los excombatientes en Siria, sino por los follones cuando se han enfrentado a Podemos, etcétera. Entonces, han tenido visibilidad en las redes, sobre todo entre la juventud, por esos follones que ha montado, sobre todo con personas que son falsas, que pretenden ser comunistas, etcétera, o se dicen progresistas o comunistas y luego sirven al sistema, lo cual me parece muy bien que les llame la atención. Eso ha causado un revuelo en determinados momentos y los medios de comunicación son muy propicios precisamente, viven del sensacionalismo y han dado cobertura. Yo mismo lo he visto en medios generalistas cuando ha habido alguno de estos follones. O sea, si Roberto Vaquero es conocido o Frente Obrero es conocido es por esos follones, no por presentar su programa y bueno, 45.000 votos está muy bien por ser la primera vez, aunque lleva mucho tiempo picando piedra, o sea, publicitándose y que la gente les conozca por redes sin ninguna duda, pero bueno, tampoco es una exageración comparado con los 17.000 etcétera del PCTE que es también un partido en este caso una escisión como sabes del PCPE que es nuevo y es también bastante desconocido con muy poca actividad. Estamos hablando de que bueno, está bien, prácticamente puede triplicar la voz que pueda tener el PCTE de cara a unas elecciones, pero no es tampoco nada del otro mundo. Y aparte, lo de la lona hizo mucho, la lona de Mohamed Sexto besándose con Sánchez, pues claro, eso también llamó la atención de los medios que supongo que es el golpe de marketing que ellos andaban buscando. No anuncian Frente Obrero por su programa, se desconoce realmente, la absoluta mayoría de personas desconocerán su programa, excepto los que lo sigan regularmente, pero claro, eso llama la atención, da un shock porque además es muy parecido de hecho al tipo de propaganda política que usa Vox. Tú siempre te has definido como una persona interesada por el socialismo, por el comunismo, por estas corrientes ideológicas, así que me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ahora que hablamos de este tema, ¿qué opinas del proyecto del Frente Obrero? Opino que hay gente que es muy válida, yo desconocía quienes eran sinceramente Frente Obrero y el tipo de ideología porque yo estoy siempre metido en temas internacionales y me dedico a Corea, cuando estás metido en Corea en una cosa no estás metido, no estoy sinceramente muy metido en política nacional, pero en una de mis charlas en Bilbao, en concreto en la Bolsa de Bilbao, hemos dado varias charlas, una sobre Corea, vinieron unos jóvenes de apenas 15, 16 años que me estuvieron preguntando sobre temas sobre aborto u otros temas interesantes sobre cómo se producían, cómo eran en Corea del Norte y se presentaron como integrantes de este movimiento, yo les dije que lo desconocía pero que investigaría obviamente y me informaría un poco de lo que era y en Twitter hubo un tal Turia que es uno de los lugartenientes de Vaquero que se me puso a insultar a Corea directamente, insultarme a mí sin conocerme y diciendo que era imposible que miembros de su asociación hubieran ido a ver una charla de Corea que le digo obviamente yo no voy a mentir de que han venido pues como viene cualquier otra persona a mis charlas que son públicas a raíz de ahí empecé a investigar más a leer más de gente que se había salido de esa organización y a saber un poco de lo que iba y creo que hay una que Frente Obrero tiene una cúpula de personas muy dogmáticas engreídas en muchos casos y muy poco capaces y en cambio tiene dentro de las bases a personas sobre todo a gente joven con mucha energía que tiene ganas de conocer o de formarse que están ahí porque creen realmente que hay un proyecto así que diferenciaría mucho lo que es una cúpula digamos una cúpula dogmática inútil y por otra a una base que está ahí porque creen realmente en un proyecto pues socialista o patriota en fin las características que definen o en el ámbito en que se mueven Muy bien pues volviendo un poco a Corea del Norte como te he dicho me he leído vuestra constitución y había un artículo en concreto que me ha resultado especialmente curioso que es el artículo 11 de vuestra constitución que dice que la República Popular Democrática de Corea llevará a cabo todas las actividades bajo la dirección del Partido de los Trabajadores de Corea claro me extraña que en una constitución se reconozca que las actividades de gobierno solamente las puede ejercer un partido eso es como si en nuestra constitución apareciese que todas las actividades ejecutivas le va a realizar el PP o el PSOE y no diera cabida a que existiera el posible gobierno de otro partido por tanto yo lo que te quiero preguntar es si el partido chondoísta o el partido socialista sacara más representación que el partido de los Trabajadores en Corea podría llevar a cabo actividades de gobierno Sí de hecho llevan a cabo esas actividades del gobierno no es partido de los Trabajadores es partido del trabajo de Corea en Corea en 8 son Nodongan pero desde luego se reparten esas actividades por ejemplo en lo que son las relaciones con Corea del Sur respecto a la reunificación o lo que es todo el tema arqueológico preservación del patrimonio nacional lo lleva el partido chondoísta no son únicamente diputados que votan que aceptan o rechazan o proponen mociones sino que tienen realmente un rol en la dirección del país si bien es cierto que el partido del trabajo de Corea es el mayoritario tiene más de 6 millones de afiliados y obviamente es el que más fuerza tiene pero sí se reparten tareas del día a día digamos de representación estatal pero entiendo que ese reparto de tareas que comentas diarias vulneraría lo que se establece en este artículo 11 de la constitución al decir que solamente el partido del trabajo en Corea es el que ejerce esas acciones no tendría que ver exactamente la traducción si es específicamente correcta en coreano porque la realidad no es así no es porque lo vulnera a lo mejor ahí hay una pequeña traducción o una palabra puede hacer que en un caso una persona crea que eso es excluyente cuando no pretende decir eso que el partido del trabajo de Corea sea el partido mayoritario y el que ejerce el mayor poder obviamente popular no excluye a que el resto de partidos tengan responsabilidades de gobierno entonces no sé qué traducción porque también ten en cuenta que circulan muchas traducciones algunas traducidas por otras personas o con intereses determinados y luego hay muchas versiones habría que verlo porque en la práctica eso no es así muy bien pues siguiendo un poco por el tema de las elecciones me ha llamado la atención que en casi todas las elecciones el porcentaje de participación es cercano al 100% o prácticamente el 100% todos los ciudadanos que están censados en Corea del Norte acuden a votar como en España que normalmente bueno la participación suele oscilar en torno a un 70% o más o menos pero en general hay un porcentaje amplio de la población que decide abstenerse sin embargo en Corea repito me sorprende que ese porcentaje es prácticamente siempre el 100% y leyendo críticas sobre vuestro sistema electoral me he encontrado con varias con varias páginas que dicen que este fenómeno se debe a que los inhiban algo así ya lo explicarás mejor por supuesto pero algo así como grupos de vecinos que se organizan para llevar a cabo actividades de investigación son los que hacen una especie de censo no oficial de la población cuando se va a votar ¿esto es realmente cierto? ¿sucede así? no hay un censo electoral cada ciudadano pues tiene su documento nada como el DNI el documento nacional de identidad que debe presentar en unas listas y vota en su en su distrito en su granja cooperativa en la que está residiendo no es un grupo de vecinos que eso sería básicamente un anarquismo además daría lugar a cualquier tipo de manipulación por cualquier parte incluida por parte incluso de de los enemigos de Estados Unidos que intentan destruir al país o provocar cualquier tipo de de supuestas revoluciones provocadas por por servicios de inteligencia etcétera no está todo el sistema funciona muy correctamente está todo muy centralizado y precisamente como sistema centralizado hay un control donde las listas están todos los sitios expuestas y no para nada una asociación de vecinos realiza ese tipo de actividad una asociación de vecinos lo que se encarga es de pintar pintar en la calle en los el mobiliario urbano a lo mejor que esté necesitado de mantenimiento etcétera en una misma zona se agrupa a los ciudadanos a limpiar los jardines o hacer tareas comunales de forma voluntaria también porque eso es aparte del trabajo pero si asociaciones vecinales se encargan básicamente del mantenimiento de su distrito de su zona eso es todo no para las elecciones y el voto es secreto lo digo más que nada porque leyendo críticas he visto que en algunos sitios se dice que hay que votar en urnas separadas o que hay que votar con bolígrafo rojo delante de los oficiales realmente es secreto el voto en Corea el voto es secreto el voto es secreto entonces tú coges tienes una lista la diferencia es que tú no estás no estás por partidos sino hay una lista como he dicho por políticos que han sido previamente refrendados por el pueblo o sea la persona que ha obtenido más firmas más apoyo es la que va la primera en las listas independientemente del partido político o no al que pertenezca ¿entiendes? la diferencia es esa pero el voto entonces tú lo que haces es puedes abstenerte obviamente tienes derecho a abstenerte en la votación puedes aprobar esa lista o puedes tacharla ¿vale? con un rotulador la tachas y entonces la metes en la urna y cuando se hace el recuento pues ha sido rechazada si hay una mayoría de rechazo deben volverse a reanudarse en las elecciones Alejandro una pregunta relacionada también con el tema de las elecciones leyendo la constitución vi que en el artículo 97 tengo aquí apuntado estipula que las leyes y las ordenanzas en la asamblea se aprueban con los votos de más de la mitad de los asistentes a mano alzada claro el problema que yo veo aquí es que las elecciones de 2019 de los 687 diputados establecen en el parlamento 682 pertenecían al frente democrático para la reunificación de la patria es decir que realmente no hay posibilidad de adoptar medidas distintas de las que proponga el frente porque ocupan la gran mayoría de bueno la absoluta mayoría prácticamente de ese parlamento ¿no te parece que es un sistema ineficiente para que exista la pluralidad ideológica? no lo que pasa es que una absoluta mayoría de la población cree en una misma ideología por eso el sistema socialista es del 1948 si hubiera una mayoría de la población que estuviera harta o cansada como pasó en la Unión Soviética o en muchos otros países socialistas o como por ejemplo personas que creyeran que el socialismo a nivel económico es ineficiente pues cambiaría el capitalismo como hizo el partido comunista de Vietnam o el partido comunista chino lo que no se puede es observar la historia ver cómo funcionan los países socialistas y todos los cambios que han habido desde sus propias asambleas populares y creer que Corea pues son alienígenas funcionan exactamente igual lo que pasa que si tú quieres convencer a la población que por ejemplo introducir McDonald's y Kentucky Fried Chicken es la mejor opción para el país pues eso tendrás que presentarte convencerlos primero para ser tú el que levantes a mano y convencer a tus compañeros que voten contigo al final es tener una idea o una propuesta y convencer a la población de que tu idea es la mejor ahora el pueblo coreano está unido en el socialismo esa es la base del por qué el sistema nunca ha caído a pesar de las más difíciles circunstancias de estar en guerra o de pasar una época de hambruna tremenda y se debe a la unión de las personas en torno a una ideología que es absolutamente mayoritaria si hay una mayoría absoluta que opina eso pues seguirá existiendo hasta que falle y el pueblo pues quiera seguir otro camino como podría ser pues un ejemplo Cuba Cuba es prácticamente todos los efectos a nivel económico hay compra-venta de vivienda hay compra-venta de o sea puedes ser cuenta propista puedes montar tu propia empresa cosa que no se contempla en el socialismo coreano y ese socialismo norcoreano del que nos hablabas se impulsa desde las instituciones quiero decir por ejemplo en la educación se promueve que los ciudadanos nazcan con ese sentimiento aferrado ¿no es esto adoctrinar? bueno es lo que se hace en todas las ideologías se adoctrina el capitalismo igual el capitalismo se adoctrina en el instituto en la escuela en la televisión en cada anuncio comercial que ves todos los días ni que decir en internet yo me acuerdo perfectamente ya estando en EGB sobre todo cuando ya empezabas a estudiar ciencias sociales en las que te enseñaban que el comunismo era una especie de monstruo que la Unión Soviética eran demonios básicamente que era un sistema totalmente fallido y que teníamos que destruirlo cuando estuvo en el ejército igual la Unión Soviética era el enemigo de España simplemente por el hecho de ser comunista entonces estás adoctrinado desde pequeño en un sistema básicamente que es de competencia de mercado de libre mercado claro de libre mercado que siempre beneficia a los que más tienen obviamente como es este sistema en el que vivimos pero estás indoctrinado desde el comienzo y es lo que intenta el sistema para intentar dar apoyo a siempre a lo que ellos consideran que es lo correcto así que en el capitalismo se promueve esa competencia esa lucha feroz y en el socialismo se ayuda y se anima a la población a unirse en este frente común por la independencia la soberanía del país y una economía igualitaria sí pero la diferencia que yo veo es que en un sistema capitalista realmente sí que existe libertad para establecer el socialismo es decir si una mayoría capitalista no existe esa libertad eso es algo totalmente falso porque no existe esa libertad porque todo depende del dinero todo depende de la economía el poder del dinero es el de nuevo el que te hace controlar los medios de publicación incluso comprar votos como parece que ha estado pasando en algún que otro lugar y o ofrecer determinadas posiciones a determinadas personas de relevancia en temas judiciales policiales militares a cambio del apoyo así que el dinero es el que manda en el capital y sobre el dinero no tienes nada que hacer es el que prácticamente compra y vende todo no existe imparcialidad ni esa supuesta democracia ni poder del pueblo en absoluto pero por ejemplo si yo que he nacido aquí en España y vivo en España que es un país donde lo que prima es el capitalismo de estado quiero hacer difusión de ideas socialistas puedo abrirme perfectamente una de youtube pero no vas a llegar que te vas a escuchar tu madre el problema es que te va a escuchar tu madre y tus amigos porque no vas a ir a ninguna parte el problema es que cuando te inviten como a mí me han invitado en Vallecas cuando te inviten y tú tengas una biblioteca reservada por los vecinos de Vallecas para hablar sobre Corea vendrá la comunidad de Madrid que está controlada por el PP y te censurarán la charla 10 minutos antes para que tú no puedas hacerla cuando tú te has matado a decir a la gente que si le interesa Corea quedamos este día en Vallecas vas a ser destruido vas a ser perseguido vas a ser hundido por el sistema en todas sus vertientes por ejemplo mi pasaporte lleva 7 años retenido yo no he tenido juicio no tengo antecedentes penales hasta ese motivo me gustaría verte realmente a ti y a cualquiera de los que supuestamente puedan defender esa libertad que es totalmente falsa estar bajo la presión bajo la que estoy yo sin tener juicio sin tener antecedentes penales entonces te darías cuenta de cómo en el momento en que tú hables y tu voz pueda ser escuchada por más de tu vecino y tu madre te conviertes en objetivo del sistema quiero hacer una pequeña puntualización esto que estoy diciendo de capitalismo no es por condiciones propias sino simplemente por dar una vuelta más al argumento y ver cómo se puede defender desde una posición como la tuya que me parece que es muy interesante escucharlo no es porque yo quiera promover ideales capitalistas ni tampoco al contrario entonces bueno dejando a un lado ese tema no es cierto yo creo Alejandro que no puedan existir canales con visualizaciones y hagando de una idea socialista y el ejemplo es el que te he puesto antes pero te puedo hablar de Roberto de Aquila al igual que te puedo hablar de Santiago Armesilla o de Guillermo del Valle que son personas que repito han iniciado las redes sociales algunos no han dado el salto a la política institucional pero otros sí y repito han conseguido un resultado que es bastante positivo yo creo para las elecciones luego el caso es que en el capitalismo en un sistema capitalista sí que existe esa posibilidad sin embargo yo podría hacer eso mismo en Corea abrirme un canal de Youtube para impulsar ideas capitalistas ¿eso es posible? No porque eso dependería entraríamos en la misma dinámica en la del dinero que yo te podría poner hasta Starlinks de Tesla de Elon Musk para publicitarte en todo el mundo si yo ahora mismo te mando 5 millones de dólares de Miami aunque tú tengas un humilde canal reviento las redes porque además te puedo comprar likes porque te puedo comprar seguidores te puedo hacer salir de la CNN todo depende del dinero no depende de tu capacidad y yo soy yo el que te estoy financiando con esos 5 millones de dólares el que te voy a utilizar de marioneta para que tú cumplas lo que yo pretendo que es por ejemplo en este caso dar un golpe de estado o crear una supuesta revolución es lo mismo que naranja púrpura o negra eso es una farsa real donde si como tú has dicho en el capitalismo lo que existe es el derecho al pataleo pero no puedes pasar de ese derecho al pataleo porque en cuanto te metes en cualquier tema legal o en temas de medios de comunicación serios como podemos ver en esta misma te lo digo en una cosa es la curiosidad o el permitir que no se te puede negar el derecho a que tú intentes usar YouTube para decir cosas pero YouTube llegará un momento como me ha llegado a mí en que te censurará y te cerrará el canal porque están las condiciones ¿vale? porque te da ese servicio siempre y cuando ellos nos determinen que lo que dices es correcto o no lo mismo con Twitter lo mismo con Facebook y si me cargo tu Instagram tu Facebook tu Twitter y YouTube claro que te puedes ir a Odyssey yo también tengo canal en Odyssey pero te verán tres gatos obviamente porque la mayoría de gente no sabe ni que existe así que el sistema se retroalimenta y lo que hace es si te permite las redes sociales siempre que estés en unos parámetros y por ejemplo no opines sobre el tema de la pandemia uno de los muchísimos temas que ha hecho que se cierren muchos canales vuelvo a lo mismo no se permite en Corea ese tipo de actividad individual de propaganda contra el sistema porque eso abre esa posibilidad al igual que por ejemplo pasa en Cuba que funciona muy bien ese sistema en la que medios extranjeros gobiernos extranjeros te paguen para dar un determinado mensaje incluso dar regalos o hacer marketing de tu canal con cositas para que llegue un mensaje a ese mensaje a la mayoría de la población que en muchos casos no es ni el tuyo propio es del empresario que está detrás sí entiendo lo que dices y entiendo que bueno entiendo la idea ¿no? que quieres transmitir pero si por ejemplo mi transmisión la que yo quisiera hacer no fuera de canal público es decir si yo no me quisiera abrir un canal en YouTube sino simplemente reunirme virtualmente con alguien de manera privada como estamos haciéndolo ¿podría hacerlo yo como ciudadano de Corea del Norte? claro claro nosotros tenemos una red una internet que se llama Kwamiyonson que es una red donde tú tienes email tienes videoconferencia tienes acceso a películas en demanda puedes comprar artículos como si fuera un Amazon o sea que tenemos un sistema interno dentro de la nación claro pero si yo soy norcoreano y tú no ¿podríamos hacer esa videollamada también a través de esa red? videollamada muy limitada porque el problema que tenemos son las conexiones externas hay muy poca muy poco ancho de banda desde Corea hasta el resto del mundo salta normalmente a través de varios países y aparte está continuamente bloqueada por ataques de DOS desde Estados Unidos así que no es una cosa digamos accesible a todo el mundo pero poderse hacer se puede pero tendrías que solicitar el servicio durante o sea reservarlo si estuviera disponible de esta hora a esta hora por el tema del ancho de banda hace cinco días hemos tenido videoconferencia entre Corea del Norte y otros países del mundo pero debido a esa tanto al ancho de banda tan pequeño que tenemos como a los ataques continuos por parte de Estados Unidos se tiene que reservar el servicio pues continúo un poco hablando de libertades lo que hablábamos antes puede estar más relacionado con la libertad de expresión hay otra libertad que también se recoge en nuestra Constitución que es muy significativa y muy característica de las democracias que es la libertad de creación artística el hecho de que yo pueda manifestar libremente mi opinión no a través de un comentario en Twitter sino de una obra de arte por eso existe también el arte ideológico y el arte que sirve muchas veces como propaganda o como revolución frente a ciertos movimientos sociales y curiosamente vi un artículo en nuestra Constitución en el artículo 52 que decía algo así como que el Estado alentará a los creadores y a los artistas a producir obras de alto valor ideológico y artístico y enlistar a los amplios sectores las masas en actividades literarias y artísticas a mí lo que me suena a esto leyéndolo un poco por encima es que realmente el Estado se inmiscuye incluso en la creación artística por tanto no existe realmente esa posibilidad de hacer arte que pueda criticar al régimen por eso te hago una pregunta con el meme este que se hizo muy viral ahora en el tema de las elecciones en España de Pedro Sánchez era un meme que estigmatizaba un poco la figura de Pedro Sánchez ¿se podría hacer lo mismo con el líder Kim Jong-un en Corea del Norte? No, pero es que tampoco lo harían con Pedro Sánchez es que yo como español yo mismo considero que es una falta de respeto hacia otra persona que te puede gustar más o menos pero es que para mí eso no es arte para mí eso es insulto directo haciéndolo pasar pues bueno si quieres llamar a un meme arte lo llamas para nosotros en general muchos de los memes puedes decir que son chistes o que son imágenes para complementar un mensaje ideológico que tú quieras dar pero es que a mí que quemar o sea la bandera española por ejemplo que tenga el escudo monárquico yo no soy monárquico pero no voy a quemar la bandera de España ni la foto del rey porque la mayoría de españoles han decidido que esa persona pues debe estar ahí todavía lo mismo los que hayan votado a Pedro Sánchez a mí no me gusta Pedro Sánchez pero debo respetar que ha habido una parte de españoles que le han votado entonces ¿por qué le voy a llamar perro? que es un insulto además bastante fuerte en español ¿no? ¿por qué vas a simplemente dedicarte eso? ¿a insultar a una persona porque no te gusta la ideología o que sea diferente? es un concepto que no entra en Corea del Norte el respeto por ejemplo no hay islam en Corea del Norte pero no vamos a ir quemando un Corán o no vamos a hacer otras barbaridades como se hacen consideramos que se hacen frente a lo que es ofensa directa hacia las personas y ofensa a un sentimiento religioso a un sentir de alguien en Corea la gente es muy respetuosa hacia otros que piensen diferente por ejemplo Corea nunca se mete con España por eso por tener a un reino elegido y de hecho puesto por Franco sabemos que como fue la historia española el franquismo nunca ha sido limpiado en España y si los españoles deciden que eso es lo que quieren para el país la mayoría aunque yo estoy en contra no me voy a dedicar a insultar además con vejaciones y con estupideces o gastarme eso gastarme una lona todo el presupuesto en publicidad como frente obrero para poner al rey y al presidente besándose en vez de usar esa lona para publicitar tu mensaje hacer llegar un mensaje por ejemplo político de la fuerza de los trabajadores y los campesinos así que no lo entendemos en Corea de esa forma ni yo mismo personalmente lo entiendo al igual que no entiendo que pues una línea y un círculo sobre fondo blanco cuesten 20.000 euros se exhiban las mayores galerías de arte como el mejor arte del mundo con muchas de las cosas que pasa en arco eso ya roza la ridiculez como se ha demostrado por medios de comunicación y si por ejemplo esa crítica no se hiciera desde un meme sino desde un cuadro lo digo porque por ejemplo aquí en España no hay ningún tipo de problema en dibujar una bandera republicana o dibujar o pintar un supuesto ejercito perdona no tanto no tanto porque recuerda el jueves lo que pasó con la familia real cuidadín porque esa supuesta libertad no pero es que ¿dónde fijas los límites? ¿los fijas tú? ¿los fija la casa real? ¿los fija quién? ya no hay una libertad total ya no hay hay una censura y hay una retirada del jueves como si según que hagas del rey y si no hazlo tú hazlo tú y lo comprobamos bajo notario hazme un cuadro del rey actual desnudo lo pones en medio no es lo mismo no es lo mismo bueno pero tú ya estás metiendo límites a esa supuesta libertad de expresión no te das cuenta que eres tú mismo el que te estás contradiciendo pero eres el primero que no te atreverías porque tendrías consecuencias legales muy graves de hacer de llevar a cabo esa libertad de expresión por ejemplo con su majestad el rey por lo tanto no puedes tú desde tu posición como estudiante de política establecer los límites de lo que tú crees la libertad para todos o de que hay libertad para todos no a mí me parece muy bien si tú fueras un anarquista dijeras que cada uno lo que le dé la gana como le dé la gana y no hayan consecuencias entonces te lo compraría y te diría mira este chaval pasa de todo y quiere pues eso el supuesto anarcocapitalismo del wild west pero no es el caso hay límites y los límites los establece el sistema hasta cierto punto por eso igualmente tú ahora mismo en tu canal no sé cuántos seguidores tendrás pero si de repente tú tuvieras un mensaje político muy claro y usaras tu canal para mandar ese mensaje político otro gallo cantaría te lo aseguro claro pero quiero decir dentro de esos límites que por supuesto existen o sea yo no hablo de una libertad absoluta hay quien fija pero quien fija esos límites o sea Pedro Sánchez sí Pedro Sánchez sí y su majestad no o sea pero vamos no 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 sí sí no es yo también estoy en contra de eso o sea a mí me parece ridículo que no se pueda atacar o que no se pueda hacer memes o críticas sobre la corona o que la figura de la corona esté más protegida que el tipo de figuras como por ejemplo tú bien decías el caso de Pedro Sánchez pero yo el ejemplo que te decía no es de atacar a una corona sino precisamente de promover una ideología contraria a la monárquica que es una republicana es decir en cualquier caso establecer propaganda artística de una ideología contraria la pregunta es yo podría hacer eso en Corea del Norte yo podría por ejemplo hacer un cuadro un cuadro que edulcorara un sistema capitalista o que tuviera billetes impresos o algo por el estilo no porque en ese caso como tú estás diciendo es propaganda y nosotros en la lucha ideológica se incluye la propaganda hemos hablado de medios de comunicación tienes unos elementos esenciales o sea el arte en ese aspecto el arte propagandístico una cosa es que es un paisaje totalmente neutral y lo puedes hacer en el estilo que quieras en Corea tú puedes inventarte un estilo y hacer un paisaje eso no tiene una propaganda puedes hacer hiperrealismo o cubismo o lo que te dé la gana pero cuando estamos cuando el arte es parte de la propaganda entra dentro de la misma categoría de los medios de comunicación que hemos hablado antes y tú eres un artista yo te puedo pagar para que hagas ese arte a lo mejor eres un gran pintor eres un gran dibujante oye necesitas dinero o simplemente te gusta el dinero y yo te encargo unas obras para que las exhibas contra Corea y eso se hace todos los días de hecho lo hace Estados Unidos vete al budget del gobierno estadounidense y verás que destina millones de dólares todos los años en propaganda contra Corea del Norte esa propaganda también incluye ese arte entre comillas en las que suele ser un arte muy directo propagandístico como el que tú dices caras de Kim Jong-un como un monstruo subido en un misil o sea buscan ridiculizar insultar y ese dinero que recibe ese artista viene de fondos del gobierno estadounidense y eso está abierto al público Muy bien pues siguiente libertad Alejandro que me gustaría preguntarte es el tema de la libertad de creencia religiosa yo te he escuchado decir que hay tres religiones oficiales corrígeme si me equivoco pero creo que es la rama el cristianismo en la rama católica y en la rama protestante también es el budismo y también el chondoísmo son las tres religiones que tenéis ¿por qué motivo no se permite por ejemplo que existan templos religiosos cristianos ortodoxos o por ejemplo islámicos o de otras religiones? Sí existe de hecho una iglesia ortodoxa esa iglesia no hay creencia ortodoxa tradicional en Corea pero se hizo para que los extranjeros que viven que son ortodoxos pudieran acudir al culto y bueno tener su lugar de encuentro eso se hizo principalmente para extranjeros no hay islam en Corea no hay creyentes en el islam pero sí que existe una mezquita dentro de lo que es el área de la embajada de Irán donde también los países sobre todo diplomáticos empresarios etcétera musulmanes van a realizar van a realizar sus actos sus rezos etcétera dentro de la embajada de Irán bueno en el recinto digamos es donde estaría la mezquita técnicamente no sería por lo tanto norcoreano como sabrás las embajadas se consideran territorio extranjero en este caso y eso se debe precisamente a la influencia externa tanto cultural como de cara al propio sistema no puede existir una religión que atente contra la igualdad por ejemplo entre el hombre y la mujer para nosotros existe la igualdad total tanto de acceso a puestos de trabajo como en el ejército como en salarios entre hombre y mujer por lo que en nuestro estado no va a permitir nunca que una religión basándose supuestamente en órdenes de Dios en un ente superior diga que las mujeres solo están capacitadas para determinados tiempos de trabajo o tienen que vestir de diferente forma tienen que o por ejemplo no pueden recibir una transfusión sanguínea en caso de accidente con el caso de los testigos de Jehová eso sin hablar ya de otras religiones como serían por ejemplo los mormones la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días que está muy fuertemente controlada desde los propios Estados Unidos y ejerce una influencia política impresionante sobre todo por parte de los organismos de inteligencia de la CIA a la que muchos de esos líderes pertenecen para evitar esa influencia el espionaje la destrucción propia cultural y sobre todo los problemas o los enfrentamientos internos entre hinduistas musulmanes budistas católicos islámicos etcétera en nuestro gobierno toma mucha atención a que no se introduzcan nuevas religiones y sólo mantiene las religiones tradicionales que pueden convivir en ese sistema socialista porque tanto budismo como cristianismo como chondoísmo en su base creyente tiene una perfecta simbiosis o digamos que puede se solapa perfectamente con el ideario socialista y no ataca a ninguno de estos principios igualitarios que tenemos pero eso entiendo ya por ejemplo para el islam como decías que sí que efectivamente marca desigualdades pero cuál es el problema entonces con el por ejemplo el cristianismo ortodoxo no pues el cristianismo ortodoxo estaría simplemente porque no hay una base creyente o sea no podemos entrar en una batalla de proselitismo no vamos a permitir que el país se convierta en un foco por si tú permites entrar a los ortodoxos por qué no a los evangelistas por qué no eso por qué no a testigos de Jehová por qué no a otros a otras ramas que pudieran existir hay nuevas iglesias que se crean prácticamente casi a diario en Estados Unidos iglesias cristianas yo he conocido a un multimillonario que creó su propia iglesia con su propia biblia para evitar ese tipo de enfrentamientos y sobre todo lucha a la hora de realizar proselitismo entre la población enfrentamiento e intereses personales o de otros gobiernos no permitimos ese tipo de introducción de nuevas religiones en el país y siguiendo claras libertades cómo está esto me da especial curiosidad cómo está regulada la homosexualidad y todo el colectivo LGTB en Corea delante está permitido está penalizado cuál es la legislación no hay ninguna regulación específica en ese caso todo lo que tenga que ver con la sexualidad del individuo pertenece al ámbito de la vida privada en este caso el gobierno no se inmiscuye siempre lo que sí está claramente definido es la prostitución tanto masculina como femenina no existe o la pornografía que tampoco está presente en el país independientemente del sexo o de la orientación sexual lo que está prohibido tangentemente es prostitución pornografía sobre todo el tema de prostitución cualquier tipo o variante de la misma que fue erradicada desde el 1948 pero el tema de la prioridad sexual del individuo pertenece a su ámbito privado y no hay leyes que penalicen el sexo oral o sexo anal como sucede en Estados Unidos en determinados estados he encontrado una información que decía que oficialmente como tú bien dices no se penaliza en ningún tipo de ley aunque hay medios de comunicación oficiales que han mostrado la homosexualidad como un ejemplo y cito textualmente decadencia moral de occidente en contraste con la pureza de los valores socialistas del país ¿esto es cierto? ¿sucede? Sí pero esto es mucho ojo eso es respecto a la visión por ejemplo de lo que serían las manifestaciones de personas desnudas en la calle que se suceden por ejemplo en Estados Unidos y en otros países o sea lo que es la visión cuando se hace referencia en esas noticias en los medios de comunicación a la preferencia sexual de un individuo no se está hablando de esa preferencia sexual sino el tipo de demostración que se hace que suele reflejarse en los desfiles del orgullo gay etcétera donde especialmente pues se encuentran actividades inmorales desde el punto de vista coreano como pueda ser ir desnudo o enseñando el trasero por la calle ¿y está socialmente bien o mal visto la homosexualidad en algún punto social? está como en cualquier otra sociedad como en España en cualquier otro punto del mundo las la mayorías la preferencia sexual mayoritaria en este caso la heterosexualidad siempre tiene una presión ejerce una presión sobre otras minorías como sucede ya digo en cualquier lugar del mundo en Corea no es diferente o sea hay una tendencia a querer que los hijos pues tengan su familia se casen hombre con mujer o sea hay una tradición y una cultura y sobre todo una presión familiar también a que el modelo de familia sea el modelo clásico modelo heterosexual pero eso de nuevo vuelve a suceder en cualquier lugar del mundo donde hay una presión de una mayoría sobre una minoría respecto especialmente a una tradición que suele que suele suceder en todas partes por desgracia eso en muchos países como en España hay muchas leyes aparentemente para beneficiar o proteger a las minorías de preferencia sexual pero luego se suceden las palizas o se suceden los problemas yo creo que el gran el gran el gran factor aquí está en la educación y en que si esas leyes no van acompañadas de lo que realmente es importante que es que la sociedad entienda que existe esa minoría pues se seguirán sucediendo este tipo de actitudes criminales contra contra las personas pues homosexuales etcétera pero ya digo es muy similar a otros países del mundo donde hay una presión social respecto a la mayoría de la mayoría heterosexual hacia las otras minorías Muy bien otro tema que me da también especial curiosidad es el tema de los viajes a Corea del Norte además creo que por oficio te encargas o organizabas algún tipo de viajes me gustaría saber yo lo digo porque a mí siempre me ha dado muchísima curiosidad yo me encantaría en algún futuro plantearme hacer una visita a Pyongyang o a Corea del Norte las zonas que se pudieran visitar a nivel de burocrático ¿qué trámites hay que hacer para conseguir viajar a Corea del Norte? Es básicamente muy fácil excepto para pasaportes estadounidenses surcoreanos o japoneses países con los que no hay relaciones diplomáticas en el caso de España cualquier país europeo simplemente hay que prepararlo con un mes de antelación hay que mandar el pasaporte los datos personales hay que rellenar una hoja donde dices que no eres periodista porque obviamente los periodistas deben acudir a obtener un visado de periodista no un visado de turista y pues con un mes de antelación suficiente un mes y medio también se puede hacer y simplemente consigues el visado en nuestro caso tenemos Embajada de Madrid lo emite nuestra propia Embajada de Madrid se puede recoger en cualquier otro lugar del mundo donde tengamos delegación diplomática y ya está te presentas en el país y te están esperando desde que llegas tienes tu vehículo tienes conductor tus guías traductores y según el programa que hayas o el itinerario que hayas contratado pues realizas la visita ahora sí es verdad que hay diferentes niveles de acercamiento a la sociedad como turista es muy restringido porque no hay ningún filtro tú no puedes o sea no se te va a exigir nada como visitante no sabemos realmente quién es esa persona quién es ese turista que visita o qué intención realmente tiene al visitar el país y por lo tanto al ser algo muy abierto también es muy restringido y luego hay visitas más personales o más de la vida diaria para visitar los lugares pues hospitales escuelas para conocer más cómo funciona la vida dentro del país y en ese caso tiene que ser a través de nuestra Asociación de Amistad con Corea donde llevamos grupos de amigos o personas o doctores deportistas que quieren conocer realmente o llevar a cabo algún tipo de proyecto con la nación Muy bien pues me lo plantearé entonces para un futuro hacer ese viaje al Benjan el caso es que leyendo y viendo documentales hay varios imagino que estarás al tanto de personas que realmente han hecho ese viaje algunos bien como periodistas acreditados y otros que se intentaban camuflar o utilizar otro tipo de tapadera en oficios distintos y todos describen como ciertas ciertos patrones que se van repitiendo hay un discurso bueno un discurso una entrevista de David Jiménez el exdirector del mundo precisamente en The Wild Project que creo que además estuviste como invitado y en ese espacio que tenía David Jiménez comentó algo así como que había personas del público bueno del público personas de los habitantes de Corea del Norte que en ciertos puntos trabajaban para acercarse a los visitantes y repetir un mismo discurso con todos los turistas ¿esto es realmente cierto? ¿hay personas asalariadas que se dedican a acercarse a los turistas para decir cierto tipo de discursos? no eso es totalmente falso de hecho nuestros ciudadanos en Corea y la mayoría de personas tienen la recomendación de no acercarse a los turistas o extranjeros porque sabemos precisamente que personas como David Jiménez van a infiltrarse como turistas siendo periodistas y no pasando por el cauce correcto por ese motivo precisamente hacemos bien para no dejar que los turistas realmente conozcan lo que es el país y que no tengan acceso ni a sus ciudadanos ni a la mayoría de instituciones pues lo que hizo David Jiménez como sabe que no puede entrar como periodista y mucho menos siendo un difamador como lo era cuando era director del mundo me difamó a mí usando prácticamente una página entera de su medio y donde básicamente fue expulsado por sus propios compañeros ya que lo diré que nadie aguantaba David Jiménez cuando trabajaba como director del mundo aprovecho para decir que ha cometido una ilegalidad que podría representar un juicio y un tema muy serio como es infiltrarse siendo periodista con un visado de turista ya no va a poder volver probablemente más y mucho menos en su calidad de periodista pero como digo el turista no tiene acceso prácticamente a nada porque sabemos que se produce ese tipo de hechos y él no ha podido ver prácticamente nada del país y la orden como digo generalizada es que los ciudadanos no interactúen ni hablen con el visitante exterior por lo tanto las cosas que haya visto se las inventa o las recoge de otros periodistas que si han estado ahí de forma correcta como Al Jazeera o Russia Today o la BBC muchos otros pues ahora que hablabas de documentales y de difamaciones hay uno que realmente se dedicó a hacer eso ¿no? un poco a difamar tu figura que es bueno no lo diré por no hacer publicidad entiendo que no querrás tampoco darle publicidad a ese documental pero en el The Wild Project creo que es recuerdo que dijiste algo así como que no te planteabas hacer un juicio por el coste económico y por el trámite burocrático de años que llevaría ¿en todo este tiempo has cambiado de opinión? ¿ha habido algún tipo de relación con los productores de ese documental o sigues pensando lo mismo? sigo pensando lo mismo volvemos a lo mismo tú difama que algo queda ¿no? es lo que se suele hacer desde el capitalismo y es una campaña muy típica precisamente contra personas que piensan diferente como yo es la forma de intentar destruirte es difamándote a nivel internacional claro ahí lo que lo que no se esperaban es que sería en su contra ¿no? y me daría todavía muchísima más fama y he conseguido muchos más contactos porque la persona que tiene dos dedos de frente incluido fuerzas y cuerpos de seguridad del estado servicios de inteligencia de todo el mundo ven perfectamente que es un montaje ¿no? y además lo saben y lo pueden verificar las propias Naciones Unidas con las que he estado trabajando desde que salió el documental porque ellos se pusieron en contacto conmigo obviamente de forma inmediata ¿no? mientras los productores intentaron enviar ese documental a Naciones Unidas para hacer algo contra mí resulta que he acabado haciéndome yo amigo de los que ponen las sanciones contra Corea del Norte cosa curiosa pero bueno y además ese documental como sabes lleva más de un año o sea seríamos tontos si yo podría hacer lo que quisiera si fuera lo que ellos pretenden decir que son la policía no es tonta y el CNI tampoco aunque tenga medios de mortadero y filemón el CNI no es tonto ya te lo digo ¿no? entonces partiendo de esa premisa la difamación siempre existe pero esta campaña que intentaron hacer estoy seguro que motivada también gran parte por Estados Unidos nos encontramos frente a un problema que es ese dilema el tema el tema de la justicia en España básicamente no funciona no existe para nada una justicia ciega no estamos hablando solo de plazo estamos hablando de ideologías como sabemos Consejo General del Poder Judicial Tribunal Constitucional está dividido entre jueces que son de un partido y de otro y por eso no pueden llegar a un acuerdo si en verdad la justicia fuera ciega y los jueces fueran profesionales al máximo nivel estarían de acuerdo la mayoría y se pondrían de acuerdo a la hora de efectuar votaciones pero no lo hacen porque ellos votan o ellos ejecutan una sentencia de acuerdo a su ideología así que todo el tema judicial está politizado de forma muy muy fuerte muy sesgada tampoco es una excepción en este caso en Dinamarca que es donde se encuentra esa productora y si hemos de hablar que aquí un juez en una cosa normal o sea un abogado perdón en un tema normal te cobra 3.000 5.000 euros no te quiero decir ni preguntar lo que gusta en Dinamarca a lo mejor sí teniendo un capital inicial de 50.000 euros podría irme a buscar ese abogado y eventualmente pues dentro de 10 años o 15 años porque recurrirían de forma continua obtener una indemnización pero dentro de 15 años obviamente nadie se acuerda de ese documental la difamación está hecha el intento de de dañarme o de hundirme está hecho pero bueno al final lo importante para mí mi premio está en que se les ha vuelto en su contra totalmente lo que intentaron hacer y bueno toda la gente sabe que si pasé a Porta Arragona se podrá sacar un selfie conmigo todos los días no estoy en ninguna cueva ni estoy en Jerusalén como dije en su momento muy bien no sí de hecho si me permites la opinión yo también pienso que el sistema judicial en España es vergonzoso más en los últimos tiempos pero en cualquier caso vi tiempo después de que tú pasaras por el programa de Jordi Wild otro vídeo que titulaban ex invitado de The Wild Project buscado por el FBI por prófugo ¿esto es cierto? no, no es por prófugo la historia esa historia o sea volvemos a la presión la CIA estadounidense el gobierno de Estados Unidos busca hundirme pagando en negro a esta productora para que haga este documental contra mí tergiversando y atacándome para intentar hundirme al menos psicológicamente y a la par claro ven que eso no lo consiguen buscan cualquier fórmula para usar todo el poder que es muy grande estamos hablando de los Estados Unidos un país que controla España económicamente militarmente buscan otra fórmula también para en este caso destruirme y dicen que yo contraté o sea la acusación de Estados Unidos viene de un tribunal del distrito sur de Nueva York un fiscal en concreto que me acusa de que yo he contratado a un ciudadano estadounidense para saltarse las sanciones de los Estados Unidos para empezar eso es totalmente falso no tienen ninguna prueba por eso ya digo eso también lleva más de un año el documental lleva año y medio dos años lo del FBI lleva más de un año y como no tienen ninguna prueba lo único que pueden hacer es emitir el póster del FBI poniendo que estoy en búsqueda por ese motivo y emitir una orden en Interpol que esa orden sí está siendo recurrida por mis abogados lo que pasa que también las cosas de palacio van despacio e Interpol se lleva su tiempo pero lo que voy a acabar demostrando de aquí a un tiempo no solo yo sino Chris otro de los amigos que estuvo en Corea es que la Interpol se usa como herramienta política por parte del imperio estadounidense o sea no solo el imperio usa sus medios como el FBI para ir a por mí obviamente el FBI es como la policía nacional no tiene autoridad en España o en la Unión Europea por lo tanto no me pueden detener lo que podrían hacer es solicitar extradición pero ¿por qué durante más de un año no hay solicitud? porque es que no hay pruebas entonces por muy facha que sea el juez que reciba la orden de extradición de Nueva York tiene que tener una mínima base legal y el problema es que me acusan de una ley que es la International Economics Power Act es una ley de Trump que es una ley presidencial esa ley no existe ni en España ni en Europa entonces primero tiene que haber una ley similar por ejemplo blanqueo de capitales homicidio o sea tiene que existir una ley similar en España y luego tienen que haber pruebas pero es que no existe ninguna de las dos porque es básicamente lo que ellos pretenden es mediante esta orden emite una Red Notice una nota roja en Interpol para que cuando yo salga de España me retengan y me digan oiga usted está siendo buscado por Estados Unidos el problema no es que te detenga no te extraditen como digo porque no pueden porque no hay pruebas porque es falso pero ya te han fastidiado el viaje porque tienes que quedarte un mes dos meses o incluso ocho meses como se quedó mi amigo ocho meses en preventiva en Arabia Saudí porque fuimos acusados no solo yo sino mi amigo Chris Ems que es un ciudadano británico quien estuvo en Corea y él fue a dar una charla a Arabia Saudí una charla sobre criptomonedas y fue detenido en el aeropuerto por la nota de Interpol y tardó ocho meses Arabia Saudí en reconocer que no había nada contra él que no había ninguna prueba para la extradición y él liberarlo actualmente ha solicitado asilo político en Rusia se encuentra en Moscú así que en ese mismo caso estoy yo y para eso sí que están mis abogados como los suyos reclamando para que la policía internacional no sea un arma política de Washington contra aquellos que piensan diferente libertad de expresión Pues te deseo desde aquí mucha suerte Alejandro con ese procedimiento ojalá que vaya todo bien y ahora que hablamos no tenía pensado de hablar en esta parte del programa pero bueno como estamos hablando de juicios y de sentencias y de todo este tema judicial hay un caso muy sonado en Corea del Norte que pasó precisamente con un ciudadano estadounidense el caso de Otto Wanbier Otto Wanbier no sé cómo se pronunciará bueno la historia que nos ha llegado a nosotros digo la que nos ha llegado porque igual tú nos cuentas algo distinto ahora mismo y precisamente eso es lo que quiero que nos des tu versión pero la historia que nos ha llegado a nosotros es que Otto Wanbier fue un adolescente que bueno estuvo turista en Pyongyang en un hotel en el que bueno pues por lo visto se coló en una zona que no debía robó un póster con la cara del líder de Kim Jong-un y en el aeropuerto le detuvieron dos personas de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Corea del Norte para iniciar un procedimiento judicial con él le cayeron 15 años de pena de cárcel estuvo preso y lo sorprendente es que al final sí que consiguió volver a Estados Unidos a su lugar natal pero justo al día después de llegar murió intoxicado por una bacteria llamada botulismo la familia especulaba que eso podía ser porque desde Corea del Norte se le había inyectado esa bacteria ¿qué fue lo que pasó Alejandro con Otto Van Vier? No, realmente no están esclarecidas las causas de su fallecimiento una vez llegó a Estados Unidos hay que mirarse la prensa estadounidense y no creerse pues eso las tonterías de los medios que dicen aquí por ejemplo los medios generalistas hay que irse a la prensa estadounidense y ver quién fue la coroner la encargada la médico encargada de inspeccionar su cuerpo que no fue sólo ella hubieron decenas de médicos que atendieron a Otto cuando llegó a Estados Unidos de vuelta que se le envió precisamente porque estaba gravemente enfermo en su caso no es único hay cientos de personas que han sido detenidas en la república por intento de espionaje de sabotaje terrorismo etcétera en muchas ocasiones se pone una pena aparente ejemplar como en este caso pero son liberados a los dos o tres años prácticamente en su totalidad si miras otros casos como los propios espías que fueron liberados a través de la intercesión de Donald Trump unos espías coreanos estadounidenses que estaban prisioneros en este caso en Corea del Norte por actividades de espionaje como digo la forma de actuar de la RPDC es que cuando alguien actúa de esta forma como en el caso de Otto Warmeyer que lo que hizo fue entrar a una zona restringida de oficinas estatales dentro del hotel hay una planta sellada cerrada al público que es de donde se organizan todas las actividades a nivel estatal y de organización de este hotel él entró y robó un eslogan no robó una foto del líder sino un eslogan de nuestro líder el eslogan de nuestro líder tiene consideración igual que el escudo que la bandera de la república es sagrado para el país así como hemos hablado antes que en España da igual en un caso pitar quemar una bandera etcétera en Corea no es así los símbolos nacionales son totalmente respetados tanto por locales como por extranjeros deben respetar esa norma y él la arrancó no solo la arrancó luego cuando se iba del país que fue detenido con ese póster porque nuestros servicios de inteligencia esperaban para ver si él se arrepentía si él hubiera dejado el póster no hubiera pasado nada pero se lo llevó consigo él reconoció que eso era una prueba que le habían pedido una prueba inicial los servicios de inteligencia en Estados Unidos que le habían prometido unos 20-25 mil dólares y que él quería comprarse un coche nuevo le habían contactado en su iglesia él pues pertenecía a alguna secta cristiana de las miles que hay en Estados Unidos y en su iglesia le contactó la CIA para ofrecerle este trabajo y esta era la prueba que le habían puesto si él lograba arrancar este póster le darían mucha más cantidad de dinero y otro tipo de misiones más avanzadas eso es lo que él mismo declaró delante de la prensa internacional en Pyongyang no solo de los medios de forma pública y se arrepintió la idea era que este chaval pues como en muchos otros casos a los dos o tres años devolverlo porque a Corea no nos interesa tener este tipo de personas para qué dar un escarmiento y que no se vuelva repetido en el futuro esa es la política del país pero en este caso en otros muchos no ha sucedido así pero por desgracia el chaval entró por lo visto porque solicitó pastillas para dormir etcétera hubo ahí a lo mejor algún tipo de ingrediente químico cuando pidió las pastillas que le sentó mal los propios compañeros que acudieron a Corea en su mismo grupo turístico dijeron que ya cuando entró a Corea tenía fuertes dolores de cabeza estaba relacionado por lo visto porque él se dedicaba a la lucha grecorromana y es una lucha bastante fuerte que puede tener consecuencias a nivel físico y también a nivel cerebral eso es lo que dijeron sus compañeros se especula que ya como tenía dolores de cabeza podría tener algún tipo de pequeña hemorragia etcétera a nivel cerebral cuando entró en el país y que a raíz de las pastillas que tomó hubiera tenido algún efecto adverso la cuestión es que fue tratado en Corea pero entró en coma entonces en esa situación por motivos humanitarios Corea no Estados Unidos Corea decide por sí misma llevarlo ya de vuelta a su país entonces Estados Unidos pone el avión medicalizado que lo lleva de vuelta y es ahí luego cuando tras unos días fallece decenas de médicos ya digo hubo una que se puede buscar específica que era la médico jefe que se encargó de ver el cuerpo de Otto y de buscar los problemas donde venía el asunto determinó que no se podía clarificar la causa del fallecimiento pero lo que podía determinar que se hizo público es que no había ningún tipo de tortura toda la dentadura la boca estaba perfecta no habían símbolos de cortes ni de golpes de ningún tipo y esto lo declara como digo la jefa médico estadounidense y está publicada en los medios estadounidenses la única forma de saber más del por qué o qué le podría haber pasado a nivel interno era haciéndole una autopsia a lo que la propia familia de Otto Bonbeer se negó por lo tanto que no echen la culpa a Corea si realmente quieren esclarecer las causas del fallecimiento cuando la responsable ha dicho que no hay ningún tipo de tortura y los propios familiares se han negado que sea una autopsia por lo tanto porque sigues maldiciendo a Corea lo que tendría que haber hecho ese chaval desde el principio es respetar las normas del país entonces no hubiera caído en esa situación y sobre todo pues a lo mejor tomó un tipo de medicación ante la cual pues tenía una alergia o algún problema y se complicó pero como digo es uno de cientos de casos ahora mismo tenemos también el de Travis este chaval negro que es soldado que acaba de cruzar la frontera dentro de poco sabremos si sus intenciones cuáles eran si era el protagonismo si este chaval soldado estadounidense solo quería salir en los medios de comunicación en ese caso nuestro país lo expulsará como ha hecho en el pasado con muchos otros jóvenes que han entrado ilegalmente en el país o si solicita asilo político en ese caso entrarán en un proceso de solicitud de asilo político en Corea del Norte por parte de un militar estadounidense pero vamos lo que pasa que de eso se ha hecho obviamente una bandera para atacar demonizar y tal a Corea pero solo hay que ceñirse a los medios estadounidenses para darse cuenta que no hay ninguna objetividad para acusar a Corea que le hiciera le torturara o le hiciera daño a él por lo que había hecho todo lo contrario los extranjeros no van a campos de trabajo como los coreanos que son campos de trabajo más duros un criminal que ha sido sentenciado sino que tiene que trabajar pero de una forma muy ligera y lo mantienen en un tipo como de hostal donde tiene su habitación propia su baño en fin las condiciones son mucho más que decentes a la hora de cualquier prisionero en este caso extranjero Pues gracias por esta versión Alejandro pasamos para la última sección ya de la entrevista que es un bloque más dedicado a hablar sobre economía un par de preguntas que tengo especial curiosidad por el sistema norcoreano y bueno lo primero que llama la atención yo he visto un gráfico que se repetía varias veces que comparaba la renta per cápita de Corea del Sur con la de Corea del Norte de tal manera que desde los años 50 hasta los años 60 aproximadamente había una paridad entre ambas rentas per cápita pero a partir de los 70 se dispara y la renta de Corea del Sur se dispara hasta el punto de que ahora el PIB per cápita está por encima de los 35.000 dólares mientras que la de Corea del Norte lleva estancada muchísimo tiempo lleva siendo totalmente lineal ¿cómo se explica esta desigualdad entre estos datos de Corea del Sur y de Corea del Norte? Para empezar podemos hablar de que la renta per cápita no es realmente un indicador útil porque hay mucha gente que gana 300 dólares al mes en Corea del Sur y trabaja 10 o 12 horas diarias entonces es un sistema capitalista de medir la riqueza muy parcial como sabemos porque no tiene ninguna lógica incluso en España pues la gente que está en las colas del hambre o que no tiene techo que están viviendo en la calle y que digan que hay una renta per cápita pues yo que sé de 1500 euros no se mide bienestar al fin y al cabo exacto primero es un indicador que no refleja para nada la realidad del bienestar poblacional porque puede haber pues eso grandes fortunas o personas que hayan multiplicado su salario y otras pues que se mantienen igual a pesar de la inflación por lo tanto ha bajado su poder adquisitivo y otras que no tienen absolutamente nada después número dos Corea del Norte nunca emite datos económicos entonces me hace gracia cuando la gente empieza a sacar estadísticas y dice cosas cuando Corea del Norte no informa de ellas no está dentro del Fondo Monetario Internacional uno de los pocos países del mundo que no estaba bajo las garras económicas de los Estados Unidos no emite datos económicos para Naciones Unidas entonces ¿de dónde sacas esos gráficos? inventados supuestos si tú no tienes una fuente de información lo único que puedes hacer es imaginar y de ahí es donde salen esas supuestas gráficas número tres en Corea tenemos un sistema totalmente cerrado como digo nuestra moneda no es convertible no dependemos de eso de un sistema bancario internacional al uso ni la moneda coreana está reconocida no puedes intercambiarla ni por rublos ni por dólares ni por nada es una moneda interna en la que nuestro gobierno en este caso el Estado establece unos precios y establece también la capacidad productiva digamos que funcionamos como una gran cooperativa en esa gran cooperativa para empezar la vivienda es gratuita si simplemente descontamos los costes de alquiler hipoteca dentro de lo que un trabajador recibe que es vamos la mayoría de personas están pagando el 70 u 80% de su salario solo para tener o mantener un techo pues ahí tenemos una gran diferencia entonces hay que tener en consideración primero que la vivienda es gratuita sanidad es gratuita la educación universitaria también es gratuita y luego que los artículos que se venden al trabajador están bajo precio de producción o sea el gobierno lo que intenta es que si un botellín de agua cuesta 10 céntimos para producirlo se le venda al trabajador a 5 céntimos ¿qué es más? o sea un mileurista en España en la España de hoy un mileurista en la España de hoy que tiene 1000 euros pero que tiene que pagar por una habitación mugre 700 euros o un norcoreano que cobra 300 euros o 200 euros que tiene su casa totalmente pagada y que va a la tienda y un botellín de agua le cuesta 5 céntimos de euro y no 25 o 30 céntimos un botellín de 33 centilitros claro todos esos factores hacen que cualquier comparación sea totalmente inútil y generalmente parte de la propaganda pero más allá lo que puedo decir es que si bien es verdad Corea tuvo una evolución económica muy rápida hasta los 80 hasta los años 80 debido a que existía un bloque socialista Corea del Norte exportaba muchísimo más de lo que importaba la mayoría de producción es nacional es propia y eso le hacía que dentro incluso de los países socialistas la vida fuera muy abundante luego viene la desaparición de ese bloque económico viene una serie de catástrofes naturales que hunden al país en la miseria en los años 90 básicamente hasta el 2000-2001 y ahí el país empieza una recuperación económica sólida que estará en torno al 1,5-2% anual esos son datos propios nuestros internos que sí te puedo decir son datos reales pero para nada se puede establecer una comparativa porque porque sí hay 3 o 4 personas que viven en palacios en Corea del Sur pero la mayoría de personas no se puede permitir un piso en Seúl sin mirar los precios en cambio en Pyongyang son gratis pues la última pregunta que te voy a hacer Alejandro y con esto cerramos es también una pregunta relacionada con la economía aunque en este caso más bien con la diferencia que hacéis en Corea del Norte entre bueno Corea del Norte en todos los sitios pero la diferencia que existe entre la propiedad privada y la propiedad colectiva vuestro artículo 24 de la constitución dice que la propiedad privada se deriva de la distribución socialista según el trabajo realizado y de las prestaciones complementarias otorgadas por el Estado y la sociedad mi pregunta es ¿quién ¿quién limita o si existe algún típico algún tipo de límites en el tema de la propiedad privada? es decir ¿es el Estado el que decide qué parte de propiedad privada puede tener cada ciudadano? sí la parte de propiedad privada está limitada a tus efectos personales tú tienes tu televisor tu frigorífico tu móvil tus artículos de uso personal o tu herencia que tu padre por ejemplo estuvo ahorrando todos los meses tú tienes ese derecho de herencia igualmente tú tienes tu salario en Corea ya funcionamos con un sistema de distribución pública para garantizar todo el suministro básico a todos los ciudadanos sin excepción pues eso no hay ni un solo ciudadano viviendo en la calle porque todo el mundo tiene vivienda gratuita no hay ni un solo ciudadano que no pueda acudir a la universidad porque es gratuita igualmente pues huevos soja lo básico lo provee el Estado mediante un sistema de distribución igualitaria pero luego cada persona tiene su salario trabaja tiene su salario y con su salario hace lo que quiere o sea se lo puede ahorrar o porque quiere comprarse algo o puede ir al supermercado y gastárselo en cervezas o lo que le apetezca entonces esa parte obviamente ese dinero que tú estás recibiendo es tuyo y tú decides lo que quieres hacer con él no hay ninguna limitación al respecto lo que no está permitido por ejemplo es el establecimiento de empresas privadas no hay una pequeña mediana empresa como si sucedería en otros países que se denominan socialistas Corea consideramos que la entrada de capital aunque sea de pequeño empresario dentro de la economía fomentaría una desigualdad que rompería ese equilibrio que queremos construir así que propiedad privada es básicamente salario y efectos personales tuyos o de tu familia el resto es todo comunal no hay intermediarios no hay explotadores no hay accionistas no hay bolsa de valores es como una gran cooperativa de 27 millones de personas claro entiendo al final que se hace la diferenciación entre propiedad privada y propiedad particular si con la propiedad privada yo puedo generar riqueza entonces no está permitido pero si es personal entonces sí me la puedo quedar y por ejemplo y por ejemplo con un móvil claro con un móvil si puedo generar dinero eso que se consideraría en Corea del Norte ¿cómo puedes generar dinero con un móvil en Corea? con un canal de YouTube ah no pero no tenemos o sea para empezar YouTube no te dejaría ya ni entrar ni abrir si tú te fijas por las sanciones estadounidenses que afectan a todo el globo cualquier tipo de registro siquiera en red social solo por el hecho de ser Corea del Norte te lo van a vetar y mucho menos cualquier tipo de ganancia online por ejemplo yo que sé viendo anuncios etcétera verás que siempre te dicen Sudán Cuba Irán Corea del Norte o sea todos los amigos entre comillas del imperio estadounidense no tienen derecho a usar esos servicios y te lo indica en todas las condiciones así que ya de entrada yo creo que no te podría no te dejaría por la IP crear una cuenta si te dejara en ningún caso podrías capitalizar nada porque de hecho las propias transferencias bancarias hace muchos años que están prohibidas totalmente el sistema banquero internacional está centralizado en Estados Unidos no sé si lo sabes todo el sistema de transferencias bancarias y por lo tanto el que quiera o intente hacer algo con Corea del Norte su banco cierra no al día siguiente al cabo de una hora se cae en la ruina y nadie quiere arruinarse obviamente así que estamos sometidos en Corea del Norte en este caso el país más sancionado del mundo en todos los aspectos ni un solo euro se puede enviar o recibir a través de Western Union o cualquier otro tipo de medio de pago muy bien pues Alejandro muchísimas gracias por haberte pasado por aquí para mí ha sido un placer tener esta entrevista contigo gracias también a los que nos hayan visto y bueno nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor muchas gracias gracias hasta pronto que nos vemos en el próximo programa